En una nueva travesía, el dominical conocerá la ruta que da inicio a la leyenda del origen de Wari. Iniciamos el recorrido por estos caminos de piedra, pasando por Cruz Punta, aquí se observa cruces de piedra sobre la montaña. Avanzamos y la naturaleza nos regala este hermoso crepúsculo matutino. Aquí, los arrieros y guías aprovechan para acomodar las asémilas de carga, mientras apreciamos el macizo montañoso más alto de los nevados de la Cordillera Blanca. En este recorrido, amanecemos con los nevados de la Cordillera Blanca, precisamente antes de llegar a esta hermosa laguna de Chonta. Descendiendo por la planicia andina, en este tramo observamos varios espejos de agua o pequeñas lagunas. Aquí, los picos de los nevados quedan reflejados sobre estas acuarelas andinas de cristalinas aguas, al igual que las pachetas de piedra que colocaron los viajeros durante su recorrido. La particularidad de esta zona de los Andes es la diversidad de su paisaje, con sus quebradas rodeadas de nubes, cual pincelada de la naturaleza. Aquí, el viajero admira los pisos ecológicos, además de su hermosa vegetación, caminando por alfombras de flores naturales. Ruta más abajo, llegamos a las pinturas rupestres de Putagamachay. Estos murales se encuentran sobre estas rocas, en medio de una espesa vegetación de puna. Hemos llegado a Putagamachay, luego de varias horas de caminata, por cierto, para ver las pinturas rupestres. Observamos figuras antropomorfas en estos momentos, en este mural, por ejemplo, que vemos, hay una persona aquí, aquí hay un cóndor, que posiblemente esté llevándose a una víbora, y entre otras figuras antropomorfas, donde nuestros antepasados realmente realizaron estos murales de todas sus vivencias. Este es uno de los murales, allá al otro lado hay una, en la parte central también, y en la parte norte también hay otros murales. Entonces, esto es Putagamachay, cerca a la laguna de Chonta. Luego de tres horas, tras una caminata de seis kilómetros, llegamos a la bucólica laguna de Chonta, ubicada a 4.150 metros sobre el nivel del mar, dentro del Parque Nacional Huascarán. Esta laguna es considerada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. El nombre de la laguna proviene del vocablo quechua, Chonta, traducido al castellano, significa vara. Según los pobladores, en días de luna llena, aparece una vara de oro alrededor de la laguna, y cuando uno quiere ir a recogerlo, ésta desaparece en las profundidades. Es por ello, indican que la laguna está encantada. Estamos en la laguna de Chonta, precisamente, aquí nace la leyenda de Juan Huarín y María Giray. Ellos son caciques, fundadores de la provincia de Huarín y del centro poblado de Yaquia, en la región Ancash. La leyenda narra que la derrota de Yaquia ante Huarín en la construcción de la iglesia, además del mal momento que le hizo pasar Antonio Antahuanca a María Giray, por llevar comida en pequeñas ollas para los trabajadores en la edificación de la iglesia, precipitó que ella decidiera desaparecer en la misteriosa laguna de Chonta. Por eso, cada año, los comuneros de Yaquia realizan un ritual al agua en esta mágica laguna. Ellos ofrendan productos andinos como la papa, oca, choclo, oyuco, habas, frijoles, maíz, frutas, dulces, panes, flores, cigarrillos, la hoja de la coca y la chicha de jora. En esta ceremonia ancestral, esparciendo el humo del cigarro y los sorbos de aguardiente, buscan calmar a los sapos de la montaña, para luego, entre cánticos y pedidos, toda la ofrenda es entregada a la laguna. Ay, virgen mi canqui. Nos encontramos en nuestra hermosa laguna de Chonta, ¿no? Es un recorrido muy hermoso, que ustedes lo podrán observar. Empezando desde nuestro centro poblado, de Yaquia salimos, estamos en un sitio denominado Guawarumi, llegamos a Agucruz, de ahí bajamos, hay espejos de agua, hay Ichichonta, y después llegamos, ¿no?, a la hermosa laguna de Chonta, que es un atractivo turístico muy hermoso. Invita a los turistas que vengan hasta acá. Invitamos a todos los turistas nacionales, internacionales, para que nos puedan visitar, y de esta manera podamos reactivar nuestro turismo en nuestro centro poblado de Yaquia. La laguna de Chonta tiene una extensión de 140 metros de largo por 80 metros en la parte más ancha. Tiene la forma de un número 8. El color de sus aguas es celeste. Además, tiene una tonalidad de verde oscuro. El cielo y la tierra quedan reflejadas en sus mágicas aguas. Alrededor de ello, se observa Kenuales, Ichu y la flora andina, quedando maravillados los visitantes. Bien bonito, primera vez vengo, y cada vez vamos a venir a visitar nuestra laguna, Chonta. Invita a la gente que venga también. Sí, mis amigas, todos van a venir. Gracias por Señor. Estamos bendecidos por nuestras tierras, nuestros cerros, nuestros costumbres. Es hora de comer para reparar las energías perdidas con un buffet andino. Todos degustan la rica gastronomía como el cuifrito, chicharrón, trucha frita, charqui con cancha y otros potajes. El ritual finaliza al son de la caja y el pincullo. Aquí los integrantes del huancadanza, vestidos con hermosos trajes, sombreros de plumas y máscaras, bailan cerca de la laguna, mientras los comuneros flamean nuestra roja y blanca como parte de la reactivación del turismo en la zona.